Estas son las 5 mejores películas de Tom Hanks. Número 5. El Náufrago. Con una valoración de 7.8 en IMDB, esta película nos lleva a un viaje épico de supervivencia en una isla desierta. Número 4. Atrápame, si puedes. Esta trepidante película cuenta con una valoración de 8.1 y nos sumerge en el mundo del fraude y la astucia. Número 3. Milagros Inesperados. Esta emotiva película que nos hace llorar en cada escena tiene una valoración de 8.6 en IMDB, un relato de esperanza y amistad inquebrantable. Número 2. Rescatando al Soldado Ryan. Esta heroica cinta con una valoración de 8.6 en IMDB nos muestra el coraje y sacrificio de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Forrest Gump. Ganadora de 6 Oscars y la favorita de muchos, obtuvo una impresionante valoración de 8.8 en IMDB. Esta película es un viaje a través de la vida de un hombre extraordinario. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la mejor película de Tom Hanks? Teniente Dan, le traje un poco de helado, mire. Teniente Dan, es un helado doble.